¿Qué pasa brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal y esta vez chicos con una información express que acaba de salir con este Community Crunch número 424 en el que nos dan una gran sorpresa de lo que se nos viene como contenido para Bobstall Tales junto a la salida de Aberration. Y si, son grandes cosas ya que se viene junto a la salida como les estoy diciendo al parecer porque en la misma imagen nos indica la fecha y se nos viene una gran sorpresa porque la verdad es que sinceramente no me lo esperaba, no es una criatura, no es un vehículo, es más bien un robot, es una máquina, es un ayudante, un automata. Como lo describen acá, ¿Qué vamos a tener para Bobstall Tales? Les recuerdo que el DLC de Bobstall Tales es un DLC de pago, Aberration lo van a tener gratuito, van a tener al G-Link gratuito, pero si quieren tener a la nueva criatura como Cosmo o como este nuevo automata o las cosas que se vengan junto a Bobstall Tales, tanto lo que salió en Scorched, lo que se viene ahora en Aberration ya en una semana y media y lo que venga más adelante para Extinction y que se yo los otros mapas si es que van a tener nuevo contenido o no, espero que sí, esperemos que sí. Pero la noticia de hoy sacó grandes cositas, entonces vamos a ir leyendo lo que nos dice este Community Crunch 424 que dice Contemplado al ingenioso automata, SIR 5RM8. Ahora, esto no sé si significará algún tipo de código, ¿Vale? Pero si se lee en inglés sería como Farmate, que vendría siendo como el farmeador, ¿Vale? Farmate. Estos son como los típicos nombres que hacen los droides de Star Wars, yo creo que se basaron un poquito ahí en los droides de Star Wars, como por ejemplo, Arturi, R2D2, ¿Verdad? Citripio, que es C3PO, ese es su verdadero, digamos, como código, por así decirlo, de identificación como droide. Tenemos el ejemplo de Chopper, que creo que, si mal no recuerdo, era como C1, 10, P, no sé qué, algo así, pero que si lo escribiésemos con números y letras, pues asimila a ser una palabra. Y por eso que todos estos droides, como Arturito, Citripio, Chopper, K2Eso de Rogue One, etc. Tienen nombres como personas y no se les anda por la vía diciendo, oye tú, A4J7K, no sé qué, no, 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 como que tienen nombres, ¿No? Pues bueno, yo asumo que para esto se basaron en eso y le pusieron este nombre, complicadísimo, pero que vendría a ser como SIR Farmeid, ¿Vale? O SIR Farmeador. Imagino, si es que ustedes le encuentran otro significado, otra lógica, dígelo en los comentarios, porque es muy interesante. Entonces, lo que nos dice este Community Crunch es lo siguiente. A medida que se acerca el fatídico día del 4 de septiembre, ¿Por qué fatídico día? ¿Ya empezamos mal? ¿Qué pasó? El fatídico día del 4 de septiembre, que anuncia la llegada de Aberration Ascended y Bobstall Tales, Steampunk Ascent, así se llama esta nueva versión de Bobstall Tales. Nos encontramos en la cúspide de una revelación monumental, en la gran tradición del progreso y la invención. Les presentamos una obra maestra sin igual, el ingenioso automatón SIR Farmeid. Yo lo voy a decir Farmeid, la verdad, porque no lo voy a andar diciendo 5RM8. Contemple un autómata de última generación, un faro brillante de civilización en las profundidades laveníticas y sin luz. No se trata de un invento común, una maravilla tan extraordinaria de innovación moderna solo podría haber surgido de la mente de un genio sin igual. Así que apártese y prepárese para sorprenderse con el incomparable SIR Farmeid. Este ingenioso automata fue diseñado para ayudar a los supervivientes de gustos exigentes. ¿Te sientes abrumado por las complejidades de la supervivencia diaria? Deja que esta maravilla de la ingeniería mecánica se encargue de esas desagradables tareas domésticas por ti, ya sea que se trate de reparar tus estructuras, reunir recursos útiles o llevar provisiones. Tu indispensable compañero mecánico siempre realizará sus tareas con impecable precisión y gracia. Vale, nos dan varias pistas, varias características también de lo que vendría a ser este SIR Farmeid o SIR 5R M8. Dentro de las cuales en la misma imagen nos sale que dice Releasing September 4, o sea que va a salir el 4 de septiembre. Ya confirmándonos de que Bovstal Tales va a salir junto a Aberration el 4 de septiembre. Se rumoreaba por ahí, se había dicho por ahí, de que Bovstal Tales, el contenido de este DLC, se iba a retrasar. Vale, que iba a salir primero a Aberration y que el contenido de este DLC no iba a estar listo, que lo iban a sacar después, porque iban a enfocarse primero en el mapa, en desarrollar bien el mapa, las mecánicas, el diseño, bla bla bla. Porque sabemos que es bastante complejo, pero al parecer no, al parecer va a salir todo junto. Así que es una grata sorpresa la verdad, después de tener varias decepciones y varias controversias y varias problemas y cositas que no han gustado del todo a la comunidad. Ya sea porque han sacado contenido de pago o porque hay cosas que son un poquito pay to win y bueno, eso siempre ha estado. Pero digamos que ahora hacen más ruido porque la gente está un poco más molesta. También el tema de la controversia que causó cuando anunciaron de que para Aberration, que es un lugar de cavernas donde no se podía usar criaturas voladoras ni nada, anunciaron un Zeppelin. Entonces como que hay varias controversias, han salido un montón de cositas que a la comunidad como que sí, que no, que ha generado un poquito de polémica. Y bueno, ahora nos sacan este Seer Farmate que está genial. El diseño es un poco extraño, me recuerda un poco a la película de... Es una película animada de Disney que no me recuerdo bien como se llamaba, el gigante de acero puede ser. Tiene como ese estilo, como esas patas digamos como afuera de... Conectadas con unos rotores exteriores, eso es media extraña. Y bueno, de hecho su cuerpo parece como la típica encimera, no, no encimera, ¿cómo se llama? El caldero esto que suelen mostrar en las películas estadounidenses, americanas, que están en los sótanos, ¿verdad? Para calentar las casas, qué sé yo. Bueno, pues como que tiene esa apariencia. Ahora, ¿cómo era funcionar esto? No lo sabemos, solamente podemos especular. Pero lo que sí nos dice y lo que nos muestra la imagen son algunas de sus características. Como que va a decir que se va a preocupar de reparar las estructuras, eso está bastante bien. Bien, probablemente nosotros si le dejemos en su inventario, me imagino, si le dejamos en su inventario los recursos, por ejemplo, no sé, le dejamos madera, paja, fibra, metal, cemento, dependiendo del tipo de estructuras que tengamos en nuestra base. Y le activamos alguna opción, seguramente va a tener la opción de activar o desactivar el reparar. Él se va a ir moviendo tranquilamente, buscando piezas en nuestra base para reparar y las va a ir reparando. Eso está bastante bien porque es un poco tedioso, sobre todo cuando te atacan bastante, cuando juegas pvp, cuando estás en una zona bastante peligrosa, cuando te vienen a atacar un dino grande, cuando tienes una casa de madera y te pega un coletazo, un bronto. Todo ese tipo de situaciones en las que tienes que andar reparando muro por muro, pieza por pieza, es un poco tedioso. Y esta criatura viene a hacerlo de forma automática, así que está bastante bien. Ahora muchos dirán, oye, pero esto que tiene que ver con aberration, no tiene nada que ver, si es una cueva, debería ser un dinoceromorfo, pues sí. Para en cuanto a criaturas, sí, el mundo es un poquito más aberrante, como su nombre lo dice, de criaturas xenomórficas y todo eso. Pero no hay que dejar de lado y no hay que olvidarse del lore original de Ark. ¿Qué pasó en aberration? Para los que no sepan, en aberration, nuestros protagonistas, hablemos de Elena, Meijin, Rockwell, conocieron a Santiago, por ejemplo, y a Diana, junto a un grupo más de exploradores que usaban tecnología avanzada. Tecnología muy avanzada, porque ellos venían del futuro de la Tierra, entonces pertenecían, digamos que, había de todo, había pilotos, había ingenieros. De hecho, Santiago era un gran inventor, fue él quien creó también los mechs, y fue él, en parte, de los que dejaron la cagana de Rachel por crear el portal para intentar salir de ahí. Porque hicieron un, digamos, un portal, para hacerlo muy breve, ¿vale? Hicieron un portal, el cual generaba mucha energía, hicieron explotar básicamente un pilar, lo hicieron mierda, se desactivó todo el campo que protege a esta arca, y obviamente, al quedar expuesto al espacio, se generó toda esta radiación, qué sé yo, y tuvo que crearse todo este mundo subterráneo. Eso es como muy a grandes rasgos, muy una pincelada por encima, como fue la historia de Aberration. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué me refiero con esto? Que probablemente se hayan basado un poquito en, oye, en Aberration teníamos a grandes inventores, por así decirlo, a grandes ingenieros, a mentes muy creativas, entonces metamos, aprovechemos ese lore, y metamos aquí alguna máquina, alguna cosita. Así que, viene perfecto, y además, viene perfecto también con toda la temática de Steampunk. No olvidemos que para Bob Saltales, junto a Aberration, es la temática Steampunk, que está muy bien representada en la imagen, creo yo. Se ve genial, así que, todo esto concuerda para mí, yo la verdad es que me saco el sombrero esta vez por Wildcard, lo hicieron muy muy bien. Lo hicieron muy bien, y todas las cositas que va a tener este Seer Farmate, parecieran ser geniales, la verdad. O sea, va a poder reparar nuestras estructuras, va a reunir recursos útiles, eso ya... ¿Qué? ¿Lo vamos a poner así en modo Farming, automático? Quizá, es medio extraño... Tal vez tenga como un área, tipo, dentro de esta área, farmea de todo, o farmea madera, o farmea metal, qué sé yo. Porque igual, si lo dejamos en deambulación, puede que... Adiós, señor Farming, no lo volvamos a ver. Y también dice, llevar tus provisiones. No sé si se refiere a que va a ser un... No voy a hacer criatura, porque es un robot realmente, no sé ni siquiera si lo vamos a poder montar. Pero probablemente sea, digamos, lo podamos ocupar de carga, tenga una buena capacidad de carga. O sea, así que eso estaría bien. Es curioso pensar en si podremos montar al Seer Farmate o no, o si va a andar por ahí aparte como si fuese un companion, ¿no? Un compañero de aventuras, por así decirlo, que anda a nuestro lado. No lo sé, no sé cómo se irá a craftear. No creo que necesitemos derrotar a Rockwell, o tal vez sí en Gamma, como en Genesis 2, que para desbloquear el Exomech hay que derrotar a Rockwell. No recuerdo en qué nivel. Creo que en Gamma no te lo desbloqueaba. O sí, no recuerdo. Confírmenlo ahí en los comentarios si es que se acuerdan de eso. No me acuerdo yo, sinceramente, en este momento. Pero puede ser, si es que sigue en esa misma lógica, puede ser que se desbloquee una vez derrotado a Rockwell. Igual yo, en lo personal, preferiría que se desbloquee antes, pero que sea caro. Que sea, no sé, tipo nivel 80 para arriba. Y que sea un poco caro, pero que lo podamos conseguir antes. ¿Por qué? Porque muchas veces el objetivo de muchos jugadores, no estoy diciendo que de todos, pero de muchos jugadores es pasarse el mapa. Y ya. Entonces, ¿qué pasa? Que derrotar al boss final ya es pasarse el mapa. Lo que te queda más adelante es porque tú quieras jugar más y, no sé, quieres también ardinos que te faltaron. Pero es más como para agregarle horas extras de juego. Pero no es porque sea parte del progreso anterior de tu objetivo inicial, que era derrotar al jefe, ¿no? Entonces, si te lo dan después de eso, pues ya como que, pues muchas gracias, pero ya no me sirve. O sea, me sirve, pero me explico, ¿no? Es como que llega un poco tarde, por así decirlo. Sus funciones van a ser geniales, en todo caso. Encuentro que está muy, muy genial todo lo que plantea. Incluso, como se ve, es un poco steampunk también. No es un robot muy futurista, como lo hubiese hecho Santiago. Por ejemplo, si este robot lo hubiese hecho Santiago, hubiese sido mucho más futurista. Hubiese tenido una pinta mucho más tech y todo eso. Pero no. Aquí lo quisieron hacer más steampunk. De hecho, en la imagen en grande podemos ver todos los detalles que tiene. Incluso anda ahí con una bandeja, con unos lingotes de hierro. Así como, señor, se le ofrecen unos buenos lingotitos. Pues aquí se los traigo. Está genial. Incluso, en la parte de atrás, es como el típico, la típica, este traje que ocupan los garzones, los mozos, los, qué sé yo, ¿no? Que es como con este corte, es que no sé cómo se llama esa prenda, la verdad. O sea, perdonen mi falta de ignorancia en cuanto a etiqueta. Pero hay como unas chaquetas que se ocupan mucho como en todas las personas, digamos, en los sirvientes que son muy elegantes. Pues que ocupan este tipo de cosas en la espalda. Que es como una chaquetita. Entonces, ahora, ¿por qué se lo agregaron? No tengo puta idea. A lo mejor son alas. A lo mejor es parte del fondo. Y yo estoy aquí hablando. Me fumé tres porros. No tengo puta idea. Pero, vamos, que soñar es gratis. Y podemos especular lo que queramos. En cuanto a lo que estamos viendo del personaje, que por cierto, la gráfica, miren lo que es esto. No sé quién habrá hecho esto. Si habrá sido también Aime en Fuego o fue otro artista, pero le quedó brutal. Vemos que el personaje, por ejemplo, tiene aquí unos lentes de esos típicos de relojería. O para ver cosas muy, muy en detalle. No sé, diamantes o cosas así. Donde él está, por supuesto, reparando este brazo del robot. Es un mismo brazo del robot. A lo mejor podemos cambiar los módulos. Tal vez podamos cambiar los módulos. Sería interesante eso, ¿ah? Cambiar los módulos y ponerlo... Oye, ahora te pongo en modo farmeo. Ahora te pongo en modo reparación. Ahora te pongo en modo ataque o defensa. Quizás traiga esa mecánica también. Sería muy interesante. A mí me encanta especular sobre esas cosas. O sea, sacando teoría respecto a lo que veo. Entonces aquí tenemos este traje. Que claramente es una skin nueva. Que va a traer junto a esta especie de armazón. Aquí que trae en la mano, ¿no? Que se ve también muy steampunk. Está genial. La verdad, si se les doy mi opinión. Está genial. Vemos una silla. Que creo que no es la silla que ya habíamos visto. Creo que hay cositas nuevas por aquí. También nos dan pistas. Creo que nos dan pistas por aquí de cositas nuevas. Hay un pergamino en el fondo. Esto de atrás. No tengo la menor idea que es. Pero podemos estar viendo aquí. Ojo. No solamente al robot. Sino también. Lo que vendría siendo la skin de los muros. De Bob's Tale Tales. ¿Vale? Que sería como un estilo un poquito más elegante. Al mismo tiempo que mecánico, industrial y todo eso. La puerta me llama la atención. No sé si es puerta, ventana o un fondo inventado. Pero bueno. Gente. Eso es lo que tenemos en este nuevo Community Crunch. El señor FarmMate. Dejenme en los comentarios. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que opinan? Si es que realmente creen que se va a llamar señor FarmMate. O se va a llamar de otro modo. ¿Cuáles son sus teorías? Y si es que les gustó este video. No olviden suscribirse. Y dejar su buen like. Que siempre ayuda para que YouTube diga. Oye. Vamos a ayudarle a este chico a promover más el video. A mostrárselo a más personas. Así que eso gente. Espero que les haya gustado. Ya nos estaremos viendo en un próximo videito. Hasta luego.